Mary Jane Watson, editora asociada. Notas de investigación. Mis fuentes afirman que los Magia planean su regreso. Casi aniquilan a las viejas familias del crimen, hasta que Fisk se fue y comenzaron a llenar el vacío. Los jefes trabajaron en armonía por años, pero ahora que hay un vacío de poder, seguro lucharán por obtenerlo. Es cuestión de tiempo antes de que una de las familias haga algo en contra de las otras. Prefiero hablar con mis fuentes en la fuerza. Espero que evitemos que regrese el crimen antes de que comience. Hola, Pete. Trabajo en una historia que podría interesarte. ¿El reporte sobre Oscorp? No, es sobre las familias criminales Magia. ¿La mafia? Pensé que bailaban rock en la cárcel. Las dos veces. Estaban en decadencia, pero con Fisk y los demons fuera, la cosa nuestra tiene oportunidad de regresar. Me gusta cuando hablas sucio. Tranquilo, tigre. Los federales emboscaron a los Magia el mes pasado, ¿no? Claro. Uno de los jefes tenía una obra maestra perdida llamada De María, y ahora se encuentra en el Moca de Manhattan. ¿Y? Y tengo una fuente que dice que una de las familias está planeando robarla esta noche. Parece que se trata de algo más que arte. Pasaré por el museo. Pasaré por el museo. Pasaré por el museo. Pasaré por el museo. M.J., creo que tu fuente tenía razón. Hay una banda de matones intentando meterse. Permanece en línea mientras me acerco. Solo ten cuidado. Si esos son los Magia, no les gusta perder. Más rápido, vamos. El jefe quiere esa pintura. Ya deberíamos tenerla. ¿Quieres intentarlo? Adelante. Vaya. Hay gente que haría lo que fuera por no pagar el precio de la entrada. ¿Qué hay de los guardias? Si nos dan problemas, el jefe autoriza a matarlos. No está bromeando, ¿verdad? Deberían aprender a apreciar el arte en el horario habitual. Hora de una pequeña demostración del bello arte de someter criminales. ¡Prepárate para sufrir! ¡Prepárate para sufrir! ¡Hay demasiados hombres caídos! Conozco a estos tipos. Son Federico Freseli y Sal Patrilo. Ellos son de la familia criminal de Hammerhead, ¿no? ¿Por qué querría domaría? Parece extraño en él. Iré a supervisar. Me aseguraré de que nadie se haya desviado. Te avisaré si encuentro algo. Ni siquiera se estacionaron legalmente. La puerta principal sigue cerrada. Veré las otras entradas. No, nadie entró por aquí. Oye, ¿qué es eso? MJ, creo que rompieron un tragaluz. Revisaré. Cuando los tipos de Hammerhead intentaban entrar por el frente, ¿alguien más se deslizó por el techo? Eso parece. No hay señales de nadie. Ni nada. ¿Qué, no hay guardias nocturnos? Sí. Revisa la cabina de seguridad de la entrada. Debería haber cámaras allí. Debieron captar a quien entrara. La cabina de seguridad está cerrada. Requiere una huella palmar para entrar. Debe haber pistas sobre lo que pasó con los guardias. ¿Hay forma de anular el bloqueo? Si un guardia nos da una mano. En realidad, una huella. Si no encuentras a los guardias, tal vez puedas obtener huellas de lo que tocaron. Oh, sí. Buena idea. Me encanta poder darte una mano. Muy bien. Si yo fuera una huella, ¿en dónde estaría? Tengo una huella. Bueno, una parte de ella. Creo que necesitaré más. Qué raro. Los guardias parecen haberse esfumado. Ahora, ¿en dónde podría encontrar más huellas parciales? Taza de café. Sigue tibia. Otra más. Genial. Los guardias capacitados no dejarían sus cosas así. A no ser que se vieran obligados a huir. Tiene que haber una huella por aquí. Bien, debo tener suficientes huellas parciales para reconstruir una completa. Creo que podré reconfigurar el escáner para que lea mis datos. Si evito el sensor óptico, podré cargar mis propios datos. ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Transmitiendo huella. ¡Suscríbete! 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 Entramos Bien, ¿qué es lo que ves? Están vivos, parecen haber sido sedados No hay señales de lucha Este no es el estilo de Hammerhead Si no fue Hammerhead, ¿qué lo hizo? ¿Qué dicen las cámaras? Déjame ver ¿Qué dicen las cámaras? Alguien apagó la cámara 5 Pues qué sospechoso Déjame volver a encenderla para ver lo que querían ocultar Enfócase a una de las pinturas de la exhibición Sin duda es de María Y aún nadie la ha robado Necesito acercarme y descubrir qué tiene de especial La pintura de María Es un gran ejemplo del impresionismo moderno Su robo y recuperación en repetidas ocasiones es casi tan intrigante como la obra en sí Parece una pintura bastante normal Eso es Me parece que hay cosas más valiosas en el museo Pero ¿por qué los mayas están tan interesados en esta pintura? Espérame, Jota Alguien viene Atención, puede que Spider-Man siga aquí Maldición Está tras el vidrio de seguridad Díganle a Frank que usaremos artillería pesada MJ Los tipos de Hammerheads pidieron refuerzos Aún no me ven Bien, intenta seguir así ¡Alerta! ¡Te tengo, Spider-Man! ¡No te vas dando mensajes! ¡No te metas donde no te... ¡No! ¡No! ¡No te metas donde no te... ¡Esto te va a doler! ¡Deja de jugar! ¡Ya no me gusta esto! ¡Eh! ¡No puedo moverme! ¡Eh! ¡Eh! La policía llegará pronto ¡Al diablo con esto! ¡Toma lo que puedas y corre! Genial, ahora roban otras obras Debo detenerlos antes de que escapen Solo hay una forma de salir Así como entramos ¡Vas a caer! ¡Ya se ha demaciado! ¡Arriba! Para la próxima compra en un regalo ¡Prepárate para sufrir! ¡Prepárate para sufrir! ¡Cuidado! ¡Estamos perdiendo mucho personal! ¡Demorto! ¡Le di! ¡Manténlo distraído! ¡Casi llego a la salida! ¡Ah! ¡Se escapa! ¡Qué tal un premio de consolación! ¡Puedo enviarte un póster de esa pieza Para tu celda! ¡Esto se me culpasa! ¡Me lo llevas! ¡Ah! ¡Sáquenme de aquí! ¡Te aplastaré! ¡Anímate! Quizá haya clases de arte en la cárcel ¡Ahí está la salida! ¡Debo irme! ¿Quieren robar esas obras? ¡Venderé esto en línea apenas llegue a casa! ¡Lo tengo! ¡Puedo irme! ¡Puedo irme! Muy lento Peter, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, creo que tengo todos Aunque hay muchas obras que devolver ¿Qué hay de Demaria? Esto pudo ser una distracción Pensaba lo mismo Regresaré allá Con su hertera, vidrio grueso Muro de seguridad intacto Y esa prueba de balas Nadie se acercará a Demaria en el futuro Misión cumplida Eso es, pero Sí, espera Voy a tener que colgar ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te ves bien? ¿Te has ejercitado? No Bueno, quizá un poco ¿Y ahora andas solo o volviste con tu ex? Son muchas preguntas Soy curiosa Y con lo malo que es para los gatos Mejor dime por qué estás aquí Estaba esperando el momento indicado Mira detrás ¿Misiles? ¿Quién trae misiles a un museo? ¿Aún no conoces a Hammerhead? ¡Acaba con él! Yo me encargo de este payaso ¡Seguro eso dolió! ¡¿Qué rayos es eso?! ¡El jefe tiene su cabeza! ¡Me entiende! ¡No podemos perder a nadie más! ¡No! 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 ¡Aplausos! ¡Me cubre, Sodorio! ¡Tiene un dron o algo así! ¡Ah! ¡Romperé tu barata! Amo tus nuevos trucos. Y yo me harté de los tuyos. ¿No ibas a dejar de robar arte? ¿Y quién dijo que vine por el arte? ¿Qué estás haciendo? Creo que tienes vidas que salvar. No otra vez. ¿Qué? ¡Alto! ¡Ey! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿A dónde fue? Peter, ¿todo está bien? Lo siento, MJ. Es que encontré a una vieja amiga. ¿Quién? ¿Qué? Problemas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?